Gran Crust, sabor salvaje. Hoy cocinamos unos gambones a la pimienta verde. Para cocinar esta receta para 4 personas necesitaremos una caja de gambón de 800 gramos Gran Crust, una cucharada de pimienta verde, 250 ml de nata líquida, medio vaso de brandy, sal y aceite de oliva. Para empezar, pelamos los gambones sin quitarles la cabeza ni la última parte de la cola. A continuación, los sazonamos y los marcamos en una sartén con un poco de aceite de oliva. Reservamos los gambones y ponemos la pimienta verde en la sartén en la que hemos marcado el marisco. Si no tenemos pimienta verde, la podemos sustituir por un poco de estragón picado. Freímos la pimienta unos segundos. La flameamos con el brandy. Dejamos que se evapore el alcohol y añadimos la nata líquida. Dejamos reducir la nata para concentrar sabores y espesar la salsa. Para terminar, solo nos queda emplatar los gambones, rectificar de sal la salsa y colocarla por encima. Ya podemos servir nuestros deliciosos gambones a la pimienta verde. ¡A disfrutarlos!